Mi experiencia como profesora en este diplomado fue tremendamente satisfactoria. El nivel de compromiso logrado con los alumnos fue muy interesante. Hubo una convocatoria que mostraba interés por los temas que nosotros hablamos y uno como profesor sentir ese compromiso de los alumnos es la retribución al esfuerzo y cariño que uno le pone a este tipo de iniciativas. Así que estoy muy contenta. Agradezco a ProChile por la oportunidad de poder compartir mis conocimientos tanto soft como hard en términos de internacionalización, estrategia, perspectiva. Y espero que esto les sirva a nuestros alumnos a que puedan potenciar su capacidad exportadora y poder seguir trabajando con ProChile en distintos y futuros proyectos. ¡Gracias!